Más, ese coche no está en mi casa. Estamos con más. Más, mira papá. ¿Dónde está el palo? ¿Está grabando vos? Yo no quiero papá. Papá, di hola. Más, te grabamos. Más, mira tu hermana, pues. No se tomas también. Mira, chulo y pago. No, no, no. No, no. No, 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 no. Eh, estoy rupiando. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí. Sí, no, no, no. Todo es capaz que se va a encontrar un poco ahí. Un poco de chico. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay, Samu? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tú y a Franco! ¡Páñense toda la respuesta! ¡Jajaja! ¡No, debe de tener! ¡Sí! ¡Está mirando la abuela! ¡Muy a cerca! ¡Sí! ¡No, debe de estar acá, pero bien! ¡Una mujer mujer! ¡No hay mujer mujer! ¡No hay mujer mujer! ¡No hay mujer mujer! ¡Muena fuerte, te vio una! ¡Muena fuerte! ¡Muena, ¿qué tengo de cuerpo? Gracias.